EducaPlay es una plataforma web que le permite a los docentes crear diferentes tipos de actividades educativas multimedia a través de diferentes escenarios o actividades como crucigramas, sopas de letras, adivinanzas, memoramas, y es precisamente lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Para variarle, ya que hicimos una actividad de relacionar columnas y otra de completar espacios o líneas que están en blanco en las actividades de Live Worksheets, vamos a hacer ahorita un memorama. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, primero vamos a entrar a esta plataforma que se llama EducaPlay. EducaPlay es de origen español, pero tiene presencia a nivel mundial. Para crear la cuenta tenemos dos opciones. Bueno, en este caso yo ya la tengo aquí dada de alta, por eso aparece aquí crear actividad, pero para las personas que no tengan, para los compañeros docentes que no tengan una cuenta tienen dos opciones. Una es que cuando entren por primera vez a la página les va a mostrar la opción de crear una cuenta o la otra es que la pueden seguir a través de la cuenta de Gmail. Es decir, si ustedes tienen una cuenta de Gmail y sobre el buscador Google, buscan EducaPlay, les va a detectar luego la cuenta y la pueden jalar, es decir, la pueden hilar. De esa manera nosotros podemos acceder a EducaPlay. Obviamente les va a pedir que rellenen un formulario para que puedan crear su cuenta. Recuerden anotar muy bien cuál es su usuario y su contraseña en un lugar seguro, pero donde se acuerden que lo tienen anotado por si en algún momento determinado se les llegara a olvidar cuál es su usuario, cuál es su contraseña. Bueno, pues lo busquen o en un momento determinado sepan a qué correo electrónico lo tienen conectado o lo tienen ligado para que también puedan recuperar su contraseña en un momento determinado. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos nuestra cuenta, tenemos dos opciones. Podemos entrar a esta parte que es mi EducaPlay o ir directamente a este botón que se llama crear actividad. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, pues no hay diferencia porque nos lleva a los mismos escenarios. EducaPlay, al igual que el iWorksheets y casi todas las plataformas educativas tienen dos modalidades. Una obviamente es la gratuita, pues con la que vamos a trabajar en esta ocasión, y la otra es la cuenta premium. Bueno, aquí aparece nuestro perfil de usuario. Yo tengo el perfil básico. La verdad es que en un momento determinado sí combino tener la membresía premium, pero ahorita pues ya no, porque ya quitaron, por ejemplo, lo que era trabajo en grupos y pues ya eso era lo que de alguna manera llamaba la atención. Y ahorita ya esa opción ya no está disponible. ¿Cómo la vamos a hacer para crear una nueva actividad? Bueno, aquí tengo varias opciones. Están mis actividades, mis retos, mis favoritos, mis colecciones, informes, que también me puede dar informes. Tengo lo que es bandeja de entrada, notificaciones y mi plan. Bueno, aquí en crear actividad, me va a aparecer el menú de las actividades que yo puedo comenzar a crear. Y al igual que el iWorksheets, también las puedo compartir con la comunidad que hace uso de EducaPlay. Estas son las opciones que nosotros tenemos para crear actividades, de alguna manera pues pueden ser de gamificación. Completar texto, ordenar letras, ordenar palabras, crucigramas, relacionar columnas, test, mosaico, ruleta de palabras, sopa de letras, relacionar. Relacionar, ¿cuál es la diferencia entre relacionar columnas? Este es un ejemplo, pues más bien, esta es una actividad así bastante clásica como la que hicimos en iWorksheets. Para relacionar, se escriben dos o más listas de palabras relacionadas para que se agrupen. Es decir, esta va a una, es una respuesta específica, una pregunta específica con una respuesta específica y aquí ya están agrupadas. Tenemos adivinanzas, video quiz, mapa interactivo y tenemos presentación. Tenemos dictado y tenemos el diálogo. ¿Cómo le voy a hacer para hacer un estilo memorama? Bueno, me voy a ir aquí a lo que dice relacionar mosaico. En esta opción de relacionar mosaico. Se habilita la siguiente pantalla con la siguiente, con los, bueno, con el siguiente formulario que debo de rellenar antes de ponerme a hacer una actividad. El idioma lo voy a elegir, pues en este caso va a ser el español. El título, vamos a ponerle aquí multimedia. La descripción va a ser juego de relacionar palabras e imágenes. Nos va a pedir que clasifiquemos la actividad, sistema educativo de México, el curso. Aquí no nos da como que muchas opciones o no nos da luego las opciones tan específicas como nosotros pudiéramos requerirlas. Tenemos que buscar el nivel para el que se va a aplicar. En este caso le voy a poner aquí tercer nivel de bachillerato. Y en cuanto a asignatura, pues generalmente yo me voy por lo que es informática. O ciencia. En este caso, bueno, no me está dando también muchas opciones como les estaba comentando. Lo que puedo hacer es me regreso aquí a donde dice curso. A lo mejor me voy aquí donde dice formación personal y voy a seleccionar una opción y le voy a poner otra vez formación personal. Porque está muy limitado en ese aspecto las opciones que nos da para clasificar la actividad. Y una vez que ya llene esta parte del formulario, le voy a dar siguiente. Se nos habilita este espacio de trabajo. El límite de tiempo. El usuario no tiene límite de tiempo para realizar la actividad. Se puede editar el límite de tiempo. Le podemos poner de una vez que sí. Tiempo en segundos. Generalmente yo no le doy a los alumnos más allá de 10 minutos o 15 minutos para llevar a cabo la actividad. Para que se reduzca la posibilidad de que copien. Entonces le voy a poner aquí tiempo en segundos. 600. Número de intentos. Generalmente yo les doy una opción. Pero bueno, eso ya depende de cada docente. Cartas ocultas. No, porque quiero que se muestren. Tamaño de las cartas. Pequeñas, medianas, grandes. Vamos a poner las medianas. Y vamos a enviar la respuesta de este formulario. Ok. Ahora vamos a empezar a conformar lo que son las parejas. ¿A qué me refiero con pareja? Ah, bueno. A que haya una imagen que esté relacionada con un concepto o una definición. Yo les recomiendo que ya cuando vayan a empezar a trabajar en su actividad ya tengan las imágenes descargadas. Con alguna nomenclatura, por ejemplo, si es historia y están viendo la parte de historia de México, le pueden poner a su imagen imagen 1 historia o le pueden poner a su imagen historia 1 para que ustedes sepan identificarlas cuando las estén buscando. Y también les recomiendo que ya en bloc de notas tengan sus palabras, bueno, sus conceptos anotados con su definición para que sea más fácil para ustedes saber dónde se puede encontrar la información que voy a requerir para construir mi actividad. Ahora, una vez que ya tengo los elementos necesarios, le doy un clic al botón añadir. Me voy a tener que estar desplazando con la barra deslizadora, bueno, de esta manera, porque siempre me va a mandar hasta abajo del lienzo de trabajo, entonces voy a tener que estar subiendo. Tengo dos opciones. De este lado puedo poner el texto y de este lado puedo poner la imagen o al revés. Aquí puedo poner la imagen y aquí puedo poner el texto. Todo depende cómo yo lo quiera trabajar. En este caso voy a respetar la opción así como me la dio EducaPlay y voy a empezar por lo siguiente. Yo solamente quiero poner la definición. En este caso, la primera sería multimedia. Aquí tengo que multimedia, bueno, ya tengo su definición. Simplemente lo que hago es seleccionar todo mi anunciado que corresponde a la definición. Le doy control C para copiarlo o simplemente me sitúo dentro de la parte sombreada. Le doy un clic derecho a mi mouse o si estoy trabajando en laptop al pad y le voy a poner copiar. Minimizo. Regreso aquí a mi lienzo de trabajo de EducaPlay. Aquí donde dice texto voy a situar mi cursor, voy a dar un control B de vaca, que es la parte que me permite a mí este pegar. O en un momento determinado le puedo dar un clic derecho y se habilita este menú flotante donde debe de estar también habilitada la opción de pegar. Bien, una vez que ya tengo aquí el texto, lo voy a empatar con una imagen. Bien, doy siguiente. Regreso al principio del lienzo y ahora sí, aquí ya voy a estar, ya va a estar habilitada la parte donde yo puedo subir la imagen. ¿Cómo le hago para subir la imagen? Simplemente me voy aquí a este ícono que es el ícono de en medio. Esto quiere decir audio, esto quiere decir texto y esto quiere decir imagen. Le voy a dar aquí un clic, me va a aparecer esta opción de elegir archivo. Recuerdo que la primera definición es la de multimedia y aquí yo ya tengo las imágenes que descargué con anterioridad para poderlas incluir dentro de la actividad que estoy creando. En este caso, 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 esta es la imagen. Aquí ya tengo la definición y aquí ya tengo lo que es la imagen precisamente que voy a relacionar. Le pongo terminar. Y aparece ya la primera pareja creada. Voy a continuar el proceso hasta que ya tenga mínimo 10 reactivos creados en EducaPlay porque si no, no me va a permitir la visualización. De hecho, en esta parte, me va a aparecer así como que este gráfico de qué tanto llevo de mi actividad creada para que lo pueda previsualizar. Ahorita no me permite la previsualización. Necesito mínimo tener 10 parejas entre conceptos y sus definiciones e imágenes para que lo pueda visualizar y para que lo pueda yo publicar. Una vez que ya terminé de crear todos mis reactivos, tengo que llenar esta sección de etiquetas. Me pide de mínimo tres etiquetas con las que se pueda identificar la actividad que yo estoy creando. En este caso, le voy a poner informática. Le voy a poner multimedia. Y le voy a poner edición. Una vez que ya tengo todos los elementos preparados para la previsualización, le voy a dar un clic aquí. Al ser una versión gratuita, es obvio que me va a aparecer mucha publicidad. Aquí ya está el tiempo que yo programé desde el principio, en segundos, pero aquí aparecen minutos y un número de intentos. Y ahora sí le ponemos comenzar. Se va a habilitar aquí los puntos que yo voy creando y aquí está el tiempo que me está indicando cuánto es lo que me queda para que yo termine la actividad. Entonces, ahora sí se trata de que los alumnos empiecen a relacionar la imagen con el concepto. Sí, por ejemplo, en este caso, es un sistema de composición de color. Lo selecciono y tiene que ir con esta imagen. Listo. Se puso un recuadro verde, lo cual quiere decir que fue buena la respuesta. Es un compuesto de dibujos secuenciales. Va de la mano con esta otra. Ya tengo dos pares que logré. Es el elemento más pequeño que conforma una imagen. Eso corresponde a la definición de pixel. Aquí ya tengo otro punto. Figuro representación visual de algo o alguien. Quiere decir que es una imagen. Y lo voy a relacionar con la imagen que yo considere que va con la definición. Sistema que utiliza más un medio de comunicación para transmitir, administrar o presentar información. Bueno, aquí tengo que buscar con qué imagen va. En este caso, la respuesta es multimedia. Ok. En este caso, es muy común que los alumnos, al igual que yo ahorita, ¿cómo se llama? La respuesta. Pero nos va a mostrar el número de aciertos que se ha logrado. Y puedo volver a jugar. Puedo volver a comenzar. Y nuevamente voy a hacer el intento para empezar a unir las parejas de definiciones con las imágenes. Si ustedes gustan, por ejemplo, aquí le pueden poner no solamente la imagen. Le pueden poner en este caso lo que es un storyboard, lo que es video, lo que es multimedia, lo que es un vector, lo que es audio, lo que es un guión. Por ejemplo, no sé si están viendo partes de la célula, lo mejor pueden poner aquí la definición de lo que es una célula y una imagen que corresponda a la célula poniéndole también el título. Si están viendo algo relacionado con dibujo técnico, pueden poner la definición de escuadra y una imagen de escuadra para que el alumno vaya relacionando cada una de las definiciones con las imágenes con las que se relaciona. Gracias. 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 Gracias.